Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Estaría pifando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Y la vivo en ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres tú mi vida Mi ansiedad, mi angustia Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni por Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Eres tú mi vida Mi ansiedad, mi angustia Desesperación Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida 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 Gracias.